...pero Parafacia ha estado aquí retirada también, porque ha tenido también su mal momento y no se crean que en conjunto se están todavía demasiado bien. Les está costando mucho y tiene que salir sin pensar tanto, como si estuviese entrenando y olvidarse de lo que le está rodeando en este momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.